¡Suscríbete al canal! La fosforilación oxidativa es una cadena de electrones, es un proceso que tampoco vamos a desarrollar ahora mismo en detalle, pero simplemente que sepáis que es una fase de la glucolisis aeróbica en la que interviene una molécula o interviene un producto que se llama el coenzima Q10, que quizá muchos os sonará por el tema de medicina ortomolecular, terapias mal llamadas alternativas, en el que se utiliza como incluso anti-aging. Ahora vamos a hablar de ese coenzima Q10 o ubiquinona que tiene un papel primordial en esa fosforilación oxidativa en el ciclo de Krebs. Es decir, para que consiga yo esos 36 ATP en mi ciclo de Krebs, necesito esa coenzima Q10 y esa fase de la fosforilación oxidativa. ¿Por qué explicamos todo esto? Seguimos, que no se nos olvide, con todo el tema del colesterol. Entonces vamos a hablar de las estatinas. Esta introducción era porque las estatinas, en todo su proceso de, aunque realmente su nombre técnico es, inhibidores de coenzima A, AHMG, reductasa, lo que van a hacer es, pues como su nombre indica, si las tomamos para reducir colesterol, reducen colesterol, pero también reducen o inhiben la síntesis de ubiquinona. Es decir, esas estatinas lo que están haciendo es disminuir la capacidad del cuerpo de realizar esa fosforilación oxidativa. Es decir, cuando un paciente que tome estatinas está inhibiendo también su capacidad de producir ubiquinona, está convirtiendo su metabolismo en mucho más anaeróbico. Por tanto, si nos acordamos de aquellos procesos que decíamos que dependen de oxígeno y que dependen de la fosforilación oxidativa y del ciclo de Krebs, lo que vemos es que un paciente que toma estatinas ve disminuida su capacidad de utilizar tanto la glucosa como los ácidos grasos, que dependían de esa beta-oxidación que nos acordamos que también al final acababan en el ciclo de Krebs. Por tanto, lo que vamos a ver es efectos secundarios o posibles efectos secundarios de las estatinas. Pues si inhiben la síntesis de colesterol o impedimos la síntesis de colesterol, impedimos la síntesis de esas hormonas esteroideas que habíamos dicho. Ya decíamos en el anterior vídeo aquellos posibles efectos de una disminución excesiva de los niveles de colesterol. Ya directamente el hecho de disminuir la síntesis de colesterol nos va a estar impidiendo la síntesis de hormonas esteroideas, la síntesis de vitamina D, la síntesis de jugos biliares, la síntesis de ese componente estructural de las hormonas celulares y por tanto va a impedir todas esas funciones o al menos va a frenar la buena fisiología de todas esas funciones que habíamos dicho. Hormonas sexuales, líbido, testosterona, función de la mujer, recuperación de la musculatura, gestión de estrés, etc. Claro, la última función que habíamos dicho del colesterol es que era esa parte que se unía al receptor de serotonina para que hiciera su función. Y aquí tenemos, por desgracia, un estudio en el que se confirma ese efecto que sospechábamos que podían tener las estatinas. Bajos niveles de colesterol por estatinas disminuyen función de receptores de serotonina, aumentando índices de ansiedad, depresión, irritabilidad, incluso suicidio en pacientes que toman estatinas. Bajos niveles de colesterol por estatinas disminuyen función de la mujer,